En tres puntos de Barquisimeto se concentraron los transportistas de las rutas urbanas y suburbanas para exigirle al gobierno nacional facilidad para la adquisición de baterías, cauchos y repuestos, pues las proveedurías prometidas no han sido cumplidas en su totalidad. El gobierno nacional y todos los gobiernos de todos los niveles lo que nos están es engañando. Nos habían prometido que iban a colocar una proveeduría a nivel nacional, que iban a colocar una proveeduría en todos los estados y que eso iba más o menos a aliviar la situación de transporte. Esa es una cuestión que a nosotros nos alegró porque nos parecía bien la iniciativa, pero esto ha sido pura publicidad, puro engaño. Dersi Reyes tiene cinco años manejando un bus y dice pasar calamidades para comprar lo necesario para el mantenimiento. Aseguró que en el caso de los transportistas también hay ventas en un mercado paralelo, a pesar de las promesas gubernamentales. Un usuario particular te llega vendiendo cauchos sin tener nada que ver con el gobierno, con el transporte, y te llega vendiendo mercancía que supuestamente es beneficio para los transportistas. ¿Cómo es eso posible? Cauchos, baterías y repuestos que vienen directamente de la proveeduría, las tiene cualquier persona en la calle, vendiéndolas a sobreprecio. Cauchos lisos, latonería en mal estado y hasta motores que deben reparar con la compra de materiales a sobreprecio. Algunas veces no queremos contribuir con el bachaqueo, pero ¿qué? La necesidad que tenemos, porque no podemos parar la buceta. La buceta algunos tienen que sí crédito o tenerla para allá en la casa también no nos va a traer nada. En la semana puede hacer mi buceta 100 millones de boliares, que son entre 18 y 20 diarios, pero cuando me toca arreglarla es más de los 100 que acabo de hacer. La inseguridad es otra de las problemáticas que los atañe. A diario son robados a mano armada. Aquí roban los charleros, el presidente de la ruta ha hecho el hincapié de que allá en el Lujano nos vienen asaltando, nos meten para las clavellinas, se ha dicho que pongan puntos de control y hasta ahora nos han hecho hincapié de poner puntos de control en las zonas donde realmente nos vienen asaltando. Las paradas de buses se observaron medianamente vacías. Hubo opiniones encontradas entre los usuarios, pues algunos tenían emergencias familiares. En mi situación que hay un familiar y uno necesita la movilización, allí es donde afecta aún mucho más el paro de transporte. Cada quien tiene su derecho y su porqué de protestar, pero con chale es difícil para uno porque uno no tiene carro, uno tiene como llegar hasta el sitio que uno quiera llegar, y más con un niño o con bolsas o no puede hacer las compras como tal, como estamos en la situación del país, con chale es difícil. El terminal de pasajeros estaba totalmente desolado, mientras que en algunas universidades dieron el día libre por la falta de transporte para movilizarse. Finalmente se fueron hasta la Defensoría del Pueblo para entregar un documento a fin de que intervengan ante el Ejecutivo Nacional y así resolver sus problemáticas, aunque son incrédulos de que puedan hacerlo. En Berquisimeto, Estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.